Llevo en mis ángeles las costumbres de mi raza, vivo mi vida al estilo reasuelado Risco mi suerte a las patas de un caballo y cierro un trato con un apretón de mano Yo he recorrido palmo a palmo el suelo a secar, conozco flores de diferentes cantines Ya muchas de ellas me embriagaron con sus fieles y hasta la fecha ninguna logró engreirme Y donde vivo una grandota de la palma, en la chaval le hago la ronda a una carocha Le robo un beso a una mujerita del relleno, o en la loma enamoro una tigreña Lo mismo con una cerveza en Santa Rosa, que me supulguen las tierras del guajillo Voy a ser mis para saborear de sus colores, o en el de mil hacia un pueblo de casinos Un saludo muy especial para toda la gente que me quiere, y para los que no me quieren también Amanzó Paco, también se soltaron un gallón, piso de charro y otras veces de vaquero Si tengo cita con una hembra yo no fallo, y nunca dejó mi pistola y mi sombrero Soy caballero, fundidor por excelencia, soy bienes tromper o camazo y abusivo Con las mujeres yo no tengo preferencia, yo soy de todas, más de ninguna exclusivo Igual me veo en la chaval, lo mismo en sus palos torneños de la banda Igual me gusta ir a buscar la patadora, para grabar con mis amigos la parranda Con el mariachi en el casino me amanece, y en la jugada me da igual si pierdo mi lado Más de todo el pasado lo que me parece, porque yo vivo al estilo de este lado